¿Mantenéis esta teoría? ¿Los vallos violan a las gallinas? Por supuesto. Si nos basamos en que es un abuso no consentido, a las gallinas también sufren, también sienten, y entonces nosotras no somos una explotación, como tiene esta persona que él mismo en el vídeo lo dice, que es una explotación. Nosotras no queremos criar, queremos rescatar animales que están abandonados de la esclavitud. Y las explotaciones. Eso ocurre con cualquier animal, es decir, los animales no piden permiso para mantener relaciones sexuales. Ningún animal. Claro, pero eso no tiene nada que ver con nuestra labor. Nuestra labor es tener a los habitantes del santuario en buen estado, a todos, incluidos las gallines. Entonces, en este caso, nosotras no queremos criar, no hace falta. Has dicho gallines, ¿no? Gallines. Bueno, hablamos con lenguaje inclusivo. Ahora, porque en el vídeo inicial que creo la polémica de lenguaje inclusivo, nada. Desde que saltó la viralidad... Desde que saltó la viralidad... Desde que saltó la viralidad... O sea, gallines... Porque, exacto, o sea, o galles... Y al gallo, ¿cómo le llamáis? Bueno. ¿Y al gallo? Bueno, si me dejáis hablar, yo creo que la ponedora de vuestra granja no pone porque está asustada de las cosas que decís, sinceramente. Bueno, entonces, si reconoces que se asustan es que sienten, ¿no? Los animales. Pero a margen de... No son personas, ni tienen que consentir para tener relaciones, porque las tienen naturalmente, por instinto, para procrear. Eso es lo que venimos...